Hola pequeños Spires, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, voy a volver a hablar de Ferran Torres, porque acabo de ver otras declaraciones que no había visto de la rueda de la entrevista que dio en Raccoon. Y desde aquí quiero dejar claro que no tengo nada en contra de Ferran y que lo que voy a comentar, porque es un tema serio, lo que voy a comentar lo voy a comentar en serio, pero lo voy a comentar para que sea constructivo. Evidentemente mucha gente que no tiene capacidad de entender lo constructivo o la crítica constructiva lo va a tomar como un ataque al jugador, porque bueno, o aunque no sea un ataque al jugador, van a decir que es un ataque al jugador, porque ya sabemos que hay gente que quiere realmente destruir a otras personas y cualquier excusa es buena. Hay mucho retrasadito suelto. Bueno, entonces vamos a hablar de estas declaraciones porque me parecen importantes, porque hay una parte en la que concuerdo y hay una parte en la que realmente me vuelvo a reafirmar, me vuelvo a reafirmar en que Ferran... Igual deberías cambiar de psicólogo. Lo siento mucho por tu psicólogo, que no sé quién es, pero igual deberías cambiar de psicólogo. Creo que ahora llegaríamos a un momento de mala praxis y si esto es verdad lo que estás diciendo, tendrías que tener cuidado y quizá o cambiar y no llamarle psicólogo, que sea como una especie de coach. Vamos a ponerlo en ese ámbito. Yo creo que tú ya estás usando a tu psicólogo como un coach, más que como un psicólogo, que no está mal, llámalo en realidad como quieras, pero no confundamos tampoco a la gente con lo que es un tratamiento psicológico, con lo que es un coach, que son dos cosas un poquito distintas. Voy a intentar a ver si la puedo explicar teniendo en cuenta que yo no soy profesional ni del coaching ni de la psicología. Vamos a intentar hacerlo. Pero bueno, dice lo siguiente Ferran, dice sobre el refuerzo psicológico que recibe también durante la Eurocopa. Dice, abro comillas, hablo cada día por WhatsApp con mi psicólogo para comentar diferentes cosas del día y uno o un par de días a la semana hacemos una videoconferencia y concretamos más cosas. Tengo que deciros que yo creo que ese nivel de contacto con el psicólogo o coach es un poco excesivo. Si es por un tema psicológico, de algún problema psicológico es un poco excesivo porque la idea del psicólogo no es que sea un sitio donde tú vas a desahogarte. Es un lugar donde vas a que te dan una serie de herramientas para lidiar con un problema que tienes en la cabeza que no te permite seguir una vida normal. Si tú tienes una vida normal pero tienes algún problema que de vez en cuando te causa algún tipo de problema o estrés, eso es normal. Eso se llama estar vivo. Eso hay que empezar a entenderlo. Porque es verdad que dice el señor Ferran, dice, antes era un tema tabú, la gente pensaba que ir al psicólogo era por tener algún problema, pero es al revés. No, no es al revés. Aquí es donde empezamos a tener un problema porque eso digo lo del coaching. Mira, el psicólogo sí que es para cuando tienes un problema. Esto es como decir, oye, antes ir al médico era solo cuando tenías un problema, pero ahora es al revés. Ahora vas al médico sin tener problemas. No, el psicólogo es para solucionarte un problema psicológico. Si no tienes un problema psicológico, y ahí la definición de problema psicológico, evidentemente lo que sería el umbral está cayendo, o sea, lo que en mi época, con 16, 18, 20 años, era un problema psicológico, la vara estaba más arriba y todo lo que estaba por debajo. La gente decía, no, al psicólogo no, porque esto es algo de la vida. Esto es algo que tú tienes que aprender a gestionar como ser humano. Tienes que ser un ser humano funcional. Y un ser humano funcional, hasta ciertos niveles, se encarga a él de lidiar con sus frustraciones y sus cosas que no le acaban de ir bien. Y es él el que rumía y piensa cómo salir. Eres tú mismo el que intentas poner. Porque ir al psicólogo es cuando te sientes muy desbordado, muy desbordado, que no puedes poner por ti mismo esos mecanismos que tú tienes en marcha. Porque ir al psicólogo no es que el psicólogo te resuelva, es que el psicólogo te vuelva a encauzar para que tú resuelvas, para que tú vuelvas a tener las herramientas para tú resolverte tus problemas psicológicos. Esto es lo que, la función principal de un psicólogo. Por eso tú no puedes estar enganchado a tu psicólogo todo el puto día. Porque entonces no te estás dejando a ti el poner en marcha los mecanismos que te permiten fortalecerte para lidiar con esos problemas. Entonces yo de salida a Ferran le diría, tío, deja de comunicarte tanto por WhatsApp. Primero que WhatsApp no es un buen vehículo para comunicarte con nadie, menos para un tema tan serio como el tema psicológico. Y segundo, dices que hacemos, dice, uno o un par de días a la semana hacemos una videoconferencia. No, máximo uno. Te lo digo en serio. Máximo uno porque tú mismo estás diciendo que no tienes un problema. No tienes un problema. Entonces, ¿qué haces yendo tanto al psicólogo si no tienes un problema? Es que ni siquiera cuando estás muy jodido el psicólogo te hace ir tanto. Tienes que estar muy jodido. Si no, yo que he estado muy jodido, mi psicólogo me dijo, a mí me llamas una vez a la semana. ¿Por qué? Porque te mando unos ejercicios que no se trata de que yo sea tu pañuelo. Yo no soy tu pañuelo. Yo soy una persona que te quiere guiar para que tú gestiones esta parte de tu vida que te está traumatizando, que te está jodiendo, que te está impidiendo ser un ser humano funcional normal. Entonces, no tienes que apoyarte en mí. La idea es que te apoyes en ti y en los ejercicios que yo te mando. Una vez a la semana es suficiente. Y tienes que tener la disciplina de poderte aguantar hasta esa otra cita y tenerla, intentar buscar con las herramientas que te he dado esa fortaleza que te permita aguantar hasta la próxima sesión. Las sesiones no pueden ser un chute de autoestima y de confianza, que lo son, pero no te puedes convertir en adicto a las sesiones de tu psicólogo. Dice, entonces, ahí es donde yo veo que es cierto que si tienes un problema tienes que ir al psicólogo. Si no tienes un problema, realmente no tienes que ir al psicólogo. O sea, no es tampoco al revés. Dice, entonces dice, es muy importante el punto de vista de un profesional que no sea alguien de tu círculo de confianza o familia. Simplemente desahogarte te hace sentir mejor, te alivia. Vale, nuevamente creo que confundis un poquito la función del psicólogo, pero estoy de acuerdo en que es muy bueno cuando tienes un problema salirte de tu círculo, porque tu círculo seguramente te va a dar muy malos consejos. Cuando se trata de temas psicológicos, la gente en el afán de quererte ayudar habitualmente te da consejos que lo único que hacen es empeorar tu propia situación, tu próxima prognosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Estoy muy jodido y voy a un amigo, estoy súper jodido, no sé qué, y te dice, bueno, pues piensa en positivo. Y no puedes pensar en positivo. Entonces, ¿qué te pasa ahora? Que ahora estás jodido por lo que estabas jodido y frustrado porque estás intentando hacer algo que tu amigo te ha dicho, que parece que es obvio, que es pensar en positivo y no te sale. Y normal que no te salga. Entonces, a un amigo tuyo que te venga diciéndote que está jodido, no le digas que piense en positivo. ¿Sabes lo que le tienes que decir? ¿Queréis un consejo para no empeorar a vuestro amigo? Dile, estaré a tu lado, te voy a acompañar y lo pasaremos juntos. Aprenderemos juntos a que puedas lidiar con este problema. Pero no le digas, piensa en positivo, porque eso es casi casi decirle, tía, no me des la tabarra, piensa en positivo y se te curará. Como, claro, está, solucionado. Ah, muchas gracias. Soy tan tonto que no había pensado que era tan simple. Claro, entonces eso le genera a la otra persona una frustración porque dice, ¿cómo hago para pensar en positivo? Si estoy hecho una mierda. Claro, entonces, bueno, eso para empezar. Entonces, es cierto que es bueno, ahí estoy de acuerdo, que es bueno salir de tu círculo familiar y buscar ayuda, repito, cuando estés impedido, cuando realmente veas que tienes un problema, que no te dejas seguir con el curso normal de tu vida. Pero, pero, cuidado, que dice, desahogarte te hace sentir mejor, te alivia. Sí, desahogarte sí, pero desahogarte sí que lo puedes hacer con un amigo o con un familiar. Si ahí tienes a alguien de confianza que te escucha, desahógate con ellos. Lo que no puede ser un psicólogo, repito, es un paño de tus lágrimas. No es su función, no es encarar correctamente lo que sería un psicólogo. Un psicólogo es un individuo que te tiene que dar una serie de herramientas para que tú, tú, salgas adelante. No para que él te saque adelante. Ni para que él sea tu paño de lágrimas, ni tu consolador. ¿Consolador? No me refería a consolador. No me refería, ya habéis pensado en un dildo. No, no que sea tu dildo. Que no sea una persona que te consuele. Y que el consuelo sea lo que te haga sentir bien. Porque, fijaros, otro de los problemas de pensar en el consuelo es que perpetúa el problema. Si yo voy a alguien, ¡ay, qué malito estoy! ¡Ven, sí, es verdad, estás muy malito! ¡Ven, que yo te acaricio! ¡Venga, oh, no, aquí! Y en ese momento me siento seguro y protegido. ¡Ay, pero qué malito estás! ¡Pero yo te cuido, yo te cuido, yo te cuido! ¡Ay, sí, es que estoy muy malito! ¡Sí, hombre, sí, estás muy malito! ¡Pero ven, ven, que yo soy tu protector! ¿Sabéis lo que provoca eso? Una dependencia. ¿Y sabéis lo que hace la dependencia? Que nunca te resolves el problema. Entonces, el psicólogo no puede ser nunca el cojincito o el refugio calentito donde vas a que te protejan. Eso no puede ser el psicólogo. Porque si el psicólogo hace esa función, te está debilitando, no fortaleciendo. Entonces dice, el mío es muy crítico tanto cuando lo haces bien o mal. Cuidado aquí, ¿eh? Y me gusta mucho, tengo confianza en él. Para mí ya es un amigo. Ferran, nuevamente es un error. Tu psicólogo no puede ser nunca un amigo. Mira, una de las cosas que se están hablando ahora en el mundo de la psicología es justamente este punto. Es que el paciente se haga amigo o crea que el psicólogo es su amigo. Mal asunto. No es tu amigo. No es tu amigo. Que sea de confianza y que tú te fíes de él, muy bien. Pero no lo consideres un amigo. Y el psicólogo no se debe comportar como un amigo. Porque no es el lugar del psicólogo. Es como, es que mi padre es mi amigo. Pues mal. Tu padre es tu padre. Tu padre tiene un rol que cumplir que no es el de amistad. Que te puedes llevar bien con tu padre, claro. Que puedes hacer muchas cosas con tu padre, clarísimo. Pero tu padre, mientras tú seas un niño y un adolescente, tu padre no puede ser tu amigo. Tu padre tiene que ser tu padre. ¿Vale? Porque si fuera tu amigo, te dejaría hacer todo lo que tenía la gana y, bueno, pues sería un puto desastre. Cuando seas mayor, ¿vale? Cuando ya tienes 30 años. Es que mi padre es mi amigo, cojonudo. Ahí sí porque tú ya eres un hombre hecho y derecho y tu padre puede ser tu amigo. Tu padre ya no cumple la función de padre. Pero mientras seas un niño y un adolescente, tu padre no puede ser tu amigo. Tu padre tiene que ser tu padre. Y te tiene que encauzar. Y cuando te encauce, te va a joder y lo vas a odiar. Y tu padre se va a sentir como el culo de ver cómo el niño le odia. Pero también va a pensar que es lo que tengo que hacer. Que los padres de hoy en día no lo hacen porque los padres de hoy en día son tan blanditos que no toleran que sus hijos no les miren como un amigo. Y esta es parte de la educación y parte de los problemas que tenemos hoy en día con la educación de los niños. Dice, saber ser crítico es de lo más difícil en el entorno de un jugador. Bueno, entonces, Ferran, solo para que quede claro, estás diciendo que la función del espadero es correcta. Cuando yo os critico, es correcto. Ojo, es verdad. Dirás, sí, cuando criticas eres correcto, no en que te cachondees y tal. Vale, esto es parte del tono del canal que yo asumo como riesgo de que no os va a gustar. Pero entonces la crítica es correcta. La crítica es positiva. Lo estás diciendo tú. O solo te puede criticar tu psicólogo. Claro. ¿Dónde está? Entonces, yo aquí veo esto de que es crítico en lo bueno y en lo malo. Bueno, tampoco lo veo bien. O sea, yo no considero que haya que criticarte en lo bueno. Bueno, si haces algo bien hecho, creo que lo que hay que hacer es reconocértelo. De hecho, uno de los problemas, sobre todo en el mundo de la élite y donde hay gente que es muy perfeccionista, es el no ver nunca las cosas que haces bien. Y eso te puede provocar un problema. Entonces, también hay veces que no es una cuestión de siempre criticarlo todo. Hay que saber cuándo decirle a la persona, oye, esto lo has hecho bien. Date unas palmaditas en la espalda de vez en cuando. Quírete un poco. Porque cuando lo haces bien, macho, cuando lo haces mal, ¿verdad que te lo decimos y te criticamos? Y vamos a saco para decírtelo para que espabiles. Bueno, pues cuando lo hagas bien, a la inversa. Te vamos a alabar, te vamos a decir, tío de puta madre, sigue así. Te vamos a reforzar esa conducta para que la repitas. Entonces, bueno, veis que aquí yo veo algunas cositas que, no sé, de lo que venía diciendo Ferran de su psicólogo, a mí no me acababa. Había cosas que me chirriaban un huevo. Es que aquí ahora ya me confirma que algo no va bien. Algo no va bien. Repito, creo que Ferran debería considerar a su psicólogo un coach. No tanto un psicólogo, para empezar. Y también pienso que se está apoyando en exceso en el coach. Para mí pienso que es excesivo lo que está haciendo con el coach. Que, por cierto, hay un libro que os recomendaría, que se llama Why Kids Aren't Growing Up... ¿Cómo se llama? Bueno, Why Kids Aren't Growing Up... ¿Cómo cojones se llama? Ah, espera. Bueno, jodéis. Ahora lo busco en el Kindle y ahora os lo digo. Y que os den por culo a todos. Porque dice cosas muy interesantes de lo que está pasando justamente con el mercado de la psicología. Que no deja de ser un mercado productivo que genera dinero. Dice, vale, se llama así, fijaros. Bad Therapy, Why the Kids Aren't Growing Up... Por Abigail... ¿Cómo coño se llama? Abigail Schreer. Que tenía otro libro que me había gustado mucho que se llama Un daño irreversible. Del tema de la comunidad trans. Bueno, entonces... Bad Therapy. ¿Por qué Bad Therapy? Porque el mercado de la psicología argumenta a esta mujer, y estoy de acuerdo en algún punto. No digo que todos los psicólogos. Yo estoy rodeado de psicólogos. Y justamente con los que yo hablo están de acuerdo con este libro. Claro, tú no puedes perpetuar la terapia. La terapia no es un... La terapia psicológica no está diseñada para ser perpetua. Para que el cliente esté 20 años contigo. La terapia psicológica tiene que estar diseñada para que el paciente te deje lo antes posible. Te abandone lo antes posible. Claro, si eres psicólogo, dices, coño, estoy atentando contra mis ingresos. Porque tengo que hacer que esta persona se encuentre bien lo antes posible. Si lo puedo hacer en 8 sesiones en lugar de 24, lo tengo que hacer en 8. Y si lo puedo hacer en 6, mejor que en 8. Claro, eso es no facturar. Eso es poderte quedar horas libres porque no consigues clientes alternativos o nuevos. Entonces, claro, la psicología ha encontrado que este tipo de terapia que menciona Ferran, de amistad, se convierte en perpetua. Y cuando se convierte en perpetua, significa que el dinero no deja de fluir perpetuamente hacia mi cartera. No digo que sea así, no quiero acusar al psicólogo de Ferran de nada raro, pero yo estoy juzgando lo que dice Ferran sobre su psicólogo y te digo que no me parece muy correcto. Luego ha hecho algunos comentarios más sobre el tema del tiburón. Dice, recordó que el apodo que se antoimpuso el tiburón le vino muy bien en ese sentido. La gente se lo tomó a broma, a mí me han ayudado a creerme más fuerte de lo que soy. No me importa cómo se lo tome la gente, yo sí me lo tomo en serio. Eso es lo más importante. No, no, si tú te lo crees es lo más importante. El problema es que realmente en tu carrera futbolística no se ha visto que eso haya impactado positivamente en tu carrera. Si te ha impactado a ti en lo personal para que ganes confianza tú como individuo y llamarte el tiburón internamente te gusta y te va bien, adelante. La que la gente se ría todo lo que quiera, que le den por culo a todos, a mí incluido. Pero es verdad que yo intuía que tú estabas buscando una forma de que esa fortaleza se viera reflejada en tu fútbol. Y de momento no se está viendo. Dice, insistió que en la élite en la que estamos nosotros en el Barça y en la selección, la carrera es muy jodida. Hay mucha presión, estamos expuestos a un foco muy grande, hay momentos buenos y malos que hay que saber gestionar. Esto es lógico, pero piensa Ferran que la alternativa es ser cajero de un supermercado o trabajar en una mina o en según qué trabajos que también tienen mucha presión porque hay gente que no llega a fin de mes o porque tienen incluso presión y no ganan lo que ganáis vosotros. Es cierto, vuestro trabajo tiene una serie de inconvenientes, pero tiene una serie de beneficios que yo te tengo que decir que contrarrestan con mucho los inconvenientes porque todos desearíamos poder vivir lo que vivís vosotros y comiéndonos los marrones que os coméis vosotros. Y yo te cambiaría mi trabajo por el tuyo. Tanto del Spider como mi otro trabajo, te lo cambiaría, pero mañana mismo, ¿eh? Pero mañana mismo. Pero bueno, sí que es verdad que, como dices tú, hay que saber gestionar los buenos y los malos momentos. Hay que saber gestionar los dos. Dice, desde la tranquilidad todo pasa y no hay que hacer nada diferente de lo que hacíamos desde niños. Jugar al banón lo mejor posible y darlo todo. Dice, considero que el refuerzo mental sí ha sido clave en mi carrera, el 80% de la élite pasa por estar bien mentalmente. En esto estoy de acuerdo. La diferencia entre un jugador top y uno no top, es decir, alguien que esté en el Osasuna o que esté en el Barça, no es tanto la parte técnica sino que es la parte mental. Pero la parte mental es ese driver que les hace ser top, que les hace mantener un nivel y no desfallecer. Y esto es muy complicado. Dice, el talento lo tenemos, tal cual. La calidad, pero la confianza para estar bien de cabeza es fundamental. En esto estoy de acuerdo. Matizó que no he llegado a pensar en dejar el fútbol hasta ese punto, no. Por lo mal que esté, el fútbol es mi vida y el terreno de juego y la pelota es lo mejor que sé hacer. Bueno, pues sigue pegándole. Y además os ganáis la pasta, os ganáis un pastizal que flipas. Con lo cual, acumula, ahorra, sé inteligente con el dinero, no despilfarres en mierdas, que con lo que vais a ganar o con lo que vas a ganar como futbolista no deberías tener nunca ningún problema financiero. Señores, decidme qué pensáis de esta entrevista. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Bueno, esta entrevista. No, la entrevista no, porque no he leído la entrevista, sino decidme qué pensáis del tema de la psicología. Yo os doy mi visión, no digo que tengan la razón, pero bueno, por lo que he leído, por lo que conozco, bueno, creo que Ferran está más con un coach que con un psicólogo y tiene un poquito de confusión con lo que es un psicólogo con un coach. Y al final lo que Ferran tiene que hacer es intentar que el coach sea un elemento de momentos puntuales y al final convertirse él en su propio coach. Que eso es lo que hace que un individuo sea realmente fuerte. Que eso es lo que realmente te hace fuerte, ¿no? La dependencia, es lo que Ferran no se da cuenta, la sobredependencia que está teniendo en su coach barra psicólogo es lo que le debilita. Él no lo sabe porque él se siente fuerte con ese apoyo, con ese suplemento que tiene detrás, ¿no? Pero, claro, si ese suplemento por lo que sea mañana desaparece, ¿qué le queda? Le quedará un vacío. Entonces no será una persona realmente fortalecida porque igual sin su coach psicólogo igual no es tan funcional como lo es ahora, ¿no? Entonces yo desde aquí, con todo el cariño del mundo, esto ya no es un tema futbolístico de si tiene nivel Barça o no, sino a nivel personal, le diría intenta que tu coach cada vez tenga menos presencia en tu vida para que seas tú tu propio coach. Que te dé herramientas para que tú seas tu propio coach. Y él sea una cosa puntual, en momentos puntuales, cuando te veas que algo se descontrola un poco, que te falta un poquito de confianza, pero no como algo recurrente, siempre tengo que tener un coach porque si no me falta fortaleza. Es que eso te está indicando que estás débil. Eso lo tienes que entender. Bueno, señores, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.